¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Las palabras de Santos Quispe como gobernador electo de La Paz. Estos son los principales anuncios de Santos Quispe. Anunció una auditoría a la gobernación saliente del departamento de La Paz. Pide a los asambleístas despejarse del color político para trabajar por el departamento de La Paz. Anunció que la clave de su victoria fue la juventud y humildad. Niega cualquier alianza con Arias. Además le dice a Evo Morales que renueve a sus cuadros. Escuchemos las palabras de Santos Quispe y luego continuamos. Santos Quispe, quien evidentemente está frente a nosotros, el parámetro del sur. ¿Gercy de mí más? Buenos días señores de la prensa. También saludar a la población paseña, a la ciudad de La Paz, a las 20 provincias, a la ciudad del Alto. Agradecerlo por la votación que tuvimos en el departamento de La Paz. Fue una larga lucha. Desde de entrada a la segunda vuelta nos hicieron muchas guerras luchas, nos difamaron. Pero la gente es sabio, se dio de cuenta que mi persona no tiene cola de paja. Es una persona honesta que quiere cambiar un departamento de La Paz. Y yo voy a trabajar al lado de la población. Quiero la unificación de todo un departamento de La Paz. Gracias por confiar en mi persona. Esta persona no lo va a defraudar. Va a luchar al lado de ustedes. Va a estar a favor del más maltratado de la población. Va a estar con las organizaciones sociales. Va a estar de la mano con la hermana de La Copa, con el cuartel general. Va a estar con todo el departamento de La Paz. Ayer hemos esperado muy respetuosamente hasta la finalización del cómputo. Como hoy estamos haciendo la conferencia de prensa. Se anularon cuatro actas. Dos actas de la ciudad de La Paz. Dos actas de la ciudad del Alto. Pero no me fue mucho. Cerrarse una décima, ¿no? Con eso no creo que gane ni el más. Pero estábamos en emergencias. Porque al fin y al cabo, todo se puede esperar del gobierno. Porque el gobierno nunca respeta el voto del pueblo. Siempre ha estado en contra del pueblo. Por eso se han autoproponado dos veces. Por eso han gritado, han hecho fiesta antes que dada, ¿no? Pero el que ríe primero, ríe mejor al último. Ahora, ¿dónde está pues su mayoría? Tanto hablamos de mayoría. Se dan de cuenta que la población unida ganamos. Nosotros somos la verdadera mayoría del departamento de La Paz. Yo agradezco mucho a todo Ciudad del Alto. Gracias por su aportación. La ciudad de La Paz especialmente. Gracias. Estoy muy feliz. Muy contento. Mi persona va a trabajar con las 20 provincias. Este gobernador va a trabajar con toda humildad, con toda firmeza, con toda consecuencia, con toda transparencia. Va a ser una estrategia sin color político con todos los alcaldes electos. Porque esta persona va a trabajar con todos los alcaldes de diferentes gobiernos políticos. Porque esta persona ya ha entrado como gobernador, que era el desarrollo de un departamento de La Paz. Y eso lo vamos a lograr al lado de todos los alcaldes del departamento de La Paz. Nosotros tenemos una cultura de unidad. No me gusta la división. Nosotros no tenemos un pensamiento político de dividirás, de llenarás, como lo maneja el gobierno. Nosotros vamos a trabajar en estos cinco años a la unificación de un departamento de La Paz. Y eso lo vamos a lograr con todas las organizaciones sociales, con la población paseña, alteña y las 20 provincias. Entonces, es que vamos a lograr esa unificación. Para que al fin a cabo se vende cuenta la población. ¿Quién está luchando el verdadero por el pueblo? Los que aparentan ser del pueblo o que es del verdadero pueblo. Y eso lo vamos a dar de cuenta con la población. También decirle, ¿no? Ayer, por medios de comunicación, parece que nuestro alcalde del proyecto son sube de psicosis, ¿no? De la paz, porque en ningún momento mi persona se ha guiado con esa persona, con mi banales. En ningún momento. ¡Eso! ¡Eso! Ni por dentro, ni por encima, ni por costado, por ningún lado. Porque mi persona ha hablado muy claramente a la población paseña. Yo me voy a unir con toda la población, con las que juegan, las organizaciones sociales. Con toda la... Yo no me voy a unir con ningún partido político. Y es que ustedes mismos han visto. Los partidos políticos se han unido al MAS. Se han ido como una plaga, ¿no? Al partido del MAS. Pero, ¿qué han conseguido? Se han vendido fácilmente. Pero mi persona siempre va a estar a favor de la población. Va a estar a favor de la gente que lucha. Mi persona no va a traicionar el legado de Felipe. Mi persona siempre va a estar a favor de la unidad de todos los paseños. No sé qué tiene el alcalde de la paz. Quiere dañar mi imagen, quiere manchar. Porque, al fin y al cabo, si quiere tener un acuerdo, si ha tenido un acuerdo, como dicen, ¿no? ¿Qué muestra? ¿Cómo se le ha acuerdo firmado? ¿Con quién estará firmando? Pero mi persona, mi espíritu mente, nos ha juntado con esa persona. Y sí, me he juntado con la población paciente. Eso lo estoy haciendo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué muestra la población? ¿Él ha pensado que tal vez era su hacienda? ¿Era su empresa? ¿Que la gente iba a votar así? No. Han visto ustedes, en la ciudad de Alto, de la misma manera estaba. La población dijo, no, basta ya. Entonces, por lo tanto, los resultados son nuestro hermano Santos Quiste ya, gobernador de la Paz. Nuestra hermana Eva Copa, alcaldesa del Alto. Ambas ya autoridades. Pero quiero pedirle al señor Evo Morales y también al mismo hermano y compañero presidente del Estado Provincial, Luis Arce Catacora, vicepresidente de David Choquehuanca. Ya es momento, ya hemos pasado la elección. Ahora es momento de trabajar y creemos nosotros, ellos ya no pueden estar hablando de colores políticos. Aquí hay que hacer gestión, tiene que apoyar al Departamento de la Paz, porque el Departamento de la Paz y la ciudad de Alto también han hecho que ellos sean presentes. Por lo tanto, creemos nosotros, si estemos seguros de eso, y la población entera de la ciudad de Alto y del Departamento de la Paz, está seguro que él está en la obligación de trabajar con nuestro gobernador y con nuestra hermana Eva Copa. Por lo tanto, hacemos esta conferencia de prensa, tal vez algunas inquietudes y caso contrario terminaría. Por favor, hermano Santos, al margen de haber dicho que han tenido una relación de bajo perfil, el alcalde electo de la Paz y Banaria insistía en el lado que ha cobrado jugado para que su triunfo sea posible. ¿Esto en qué medido por el diálogo o no? Era mentira. Es una mentira. Yo estoy sintiendo de psicosis por el doctor. Está imaginando. En ningún momento he tenido contacto con él, ni por teléfono, ni por chat, por nada. No sé por qué estar hablando de esa persona, pero todo es mentira. Tal vez, ¿qué le llevase la flor con el apoyo que ha ganado el Departamento de la Acadía de la Paz? No, no sé. Porque sé que... ¿Cuál es el éxito de la campaña de Banaria para haber ganado la segunda vuelta? Algunas personas decían que es la juventud, la innovación, por un lado. Por otro lado, ¿cuál van a ser las prioridades de Obras para la Paz, el Alto, provincias que votaron más diariamente? Por último, el tema de la gobernabilidad. Buenos días, señores de la prensa. También saludar a la población paseña, a la ciudad de La Paz, a las 20 provincias, a la ciudad del Alto. Bueno, agradecernos por la votación que tuvimos en el Departamento de la Paz. Fue una larga lucha desde entrar a la segunda vuelta. Nos hicieron muchas guerras sucias, nos difamaron. Pero la gente sabia se dio de cuenta que mi persona no tiene cola de paja. Es una persona honesta que quiere cambiar un Departamento de la Paz. Y yo voy a trabajar al lado de la población. Quiero la unificación de todo un Departamento de la Paz. Gracias por confiar en mi persona. Esta persona no lo va a defraudar. Va a luchar al lado de ustedes. Va a estar a favor del más maltratado de la población. Va a estar con las organizaciones sociales. Va a estar de la mano con la hermana Eva Copa, con el cuartel general, con todas las organizaciones sociales. Vamos a unificar todo un Departamento de la Paz. Ayer hemos esperado muy respetuosamente hasta la finalización del cómputo. Pero como hoy estamos haciendo la conferencia de prensa, se anularon cuatro actas. Dos actas de la ciudad de la Paz, dos actas de la ciudad del Alto. Pero no va a influir mucho. Será una décima, ¿no? Con eso no creo que gane ni el más. Pero estábamos en emergencias. Porque al fin y al cabo, todo se puede esperar del gobierno. Porque el gobierno nunca respeta el voto del pueblo. Siempre ha estado en contra del pueblo. Por eso se han autoproclamado dos veces. Por eso han gritado, han hecho fiesta antes que nada, ¿no? Pero el que ríe primero ríe mejor al último. Ahora, ¿dónde está? Pues su mayoría. Tanto hablaba de mayoría. Se dan de cuenta que la población unida ganamos. Ganamos. Nosotros somos la verdadera mayoría en el Departamento de la Paz. Y les damos los gracias. Yo agradezco mucho a todo Ciudad del Alto. Gracias por esa votación. La Ciudad de la Paz especialmente. Gracias. Estoy muy feliz, muy contento. Mi persona va a trabajar con las 20 provincias, todo el Departamento de la Paz. Este gobernador va a trabajar con toda humildad, con toda firmeza, con toda consecuencia, con toda transparencia. Va a ser una estrategia sin color político con todos los alcaldes electos. Porque esta persona va a trabajar con todos los alcaldes de diferentes colores políticos. porque esta persona ya ha entrado como gobernador, quiere el desarrollo de un Departamento de la Paz. Y eso lo vamos a lograr al lado de todos los alcaldes del Departamento de la Paz. Nosotros tenemos una cultura de unidad. No me gusta la división. Nosotros no tenemos un pensamiento político de dividirás y reinarás como lo maneja el gobierno. Nosotros vamos a trabajar en estos cinco años para la unificación de un Departamento de la Paz. Y eso lo vamos a lograr con todas las organizaciones sociales, con la población paseña, alteña y las 20 provincias. Yo sé que vamos a lograr esa unificación para que al fin y al cabo se den de cuenta a la población quién está luchando el verdadero por el pueblo. Los que aparentan ser del pueblo o que es del verdadero pueblo. Y eso lo vamos a dar de cuenta a toda la población. También decirle, ayer, por medios de comunicación, parece que nuestro alcalde electo sufre de psicosis de la paz porque en ningún momento mi persona se ha aliado con esa persona, con Iván Arias. En ningún momento. Ni por dentro, ni por encima, ni por costado, por ningún lado. Porque mi persona ha hablado muy claramente a la población paseña. Yo me voy a unir con toda la población, con las FJUV, las organizaciones sociales, con todo el traductor. Pero yo no me voy a unir con ningún partido político. Y eso ustedes mismos han visto. Los partidos políticos se han unido al MAS. Se han ido como una plaga, ¿no?, al partido del MAS. Pero ¿qué han conseguido? Se han vendido fácilmente. Pero mi persona siempre va a estar a favor de la población. Va a estar a favor de la gente que lucha. Mi persona no va a traicionar el legado de Felipe. Mi persona siempre va a estar a favor de la unidad de todos los paseños. No sé qué tiene el alcalde electo de La Paz. Quiere dañar mi imagen, quiere manchar. Porque al fin y al cabo, si quiere tener un acuerdo, se ha tenido un acuerdo, como dice él, ¿no? ¿Qué muestra? ¿Dónde está el acuerdo firmado? ¿O con quién estará firmando, no? Es mi persona, mi espíritu, me tenés a juntar con esa persona. Y sí, me he juntado con la población paseña. Y eso les puedo asegurar. No puedo traicionar. Bien, bueno, las palabras de nuestro hermano Santos Quispe. Y que quede bien claro, queridos compañeros de la prensa, la población no es como dice el señor Arias, no se ha hecho ningún acuerdo, sino que la población en sí, de alguna u otra manera, ha dado el voto de confianza. Por otro lado, hay que señalar bien, el señor Evo Morales ha venido a hacer personalmente campaña al Departamento de La Paz. Ha desafiado a la población. Él ha pensado que tal vez era su hacienda, era su empresa, que la gente iba a votar así. No. Han visto ustedes, en la ciudad de Alto, de la misma manera estaba, la población dijo, no, basta ya. Entonces, por lo tanto, los resultados son nuestro hermano Santos Quispe ya, gobernador de La Paz, nuestra hermana Eva Copa, alcaldesa del Alto, ambas ya autoridades. Pero quiero pedir, quiero pedirle al señor Evo Morales y también al mismo hermano y compañero, presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, vicepresidente David Choquehuanca, ya es momento, ya hemos pasado la elección, ahora es momento de trabajar y creemos nosotros, ellos ya no pueden estar hablando de colores políticos. Aquí hay que hacer gestión, tiene que apoyar al Departamento de La Paz porque el Departamento de La Paz y la Ciudad del Alto también han hecho que ellos sean presidentes. Por lo tanto, creemos nosotros y estemos seguros de eso y la población entera de la Ciudad de Alto y del Departamento de La Paz está segura que él está en la obligación de trabajar con nuestro gobernador y con nuestra hermana Eva Copa, ¿no? Por lo tanto, hacemos esta conferencia de prensa, tal vez algunas inquietudes y, caso contrario, terminaríamos. Bueno, hermano Santos, al margen de haber dicho que han tenido una relación de bajo perfil, el alcalde electo de La Paz y Banalías que insistía en el lado de la Ciudad de Alto ha ayudado para que su triunfo sea posible. ¿Esto en qué medida no se hace algo? Mira, es una mentira. Por eso, le está sufriendo de psicosis, por lo tanto, está imaginando. Yo en ningún momento he tenido contacto con él ni por teléfono, ni por chat, por nada. No sé por qué estar hablando de esa persona, pero todo es mentira. Tal vez quiere llevarse la flor con el apoyo porque ha ganado la alcaldía de La Paz, pero todo es mentira. No, no, se equivocaron. Yo quería conocer cuál es el éxito de la campaña de Estadiana para haber ganado la segunda vuelta. Algunas personas decían que es la juventud, la renovación, por otro lado. ¿Cuál van a ser las prioridades de Pobres para la Paz, el alto provincia que votaron más gravemente por usted? Y por último, el tema de la gobernabilidad. Me decían que ganó por mayoría, pero dos tercios en la asamblea departamental no tienen más. ¿Cómo va a ser para dar gobernabilidad a su gestión? ¿Qué es respecto? Ya, mira, primeramente la victoria fue con una humildad, ¿no? Por la seriedad, por la honestidad de una persona tiene. Y también porque la población quería la renovación. Una persona que no esté en el ámbito político. Y yo he sido así, honestamente. He visitado a las 20 provincias, la ciudad del alto, ciudad de La Paz. He hablado de corazón con ellos. Y ellos han entendido. Y por eso también hemos tenido esa votación. Hemos hecho un cambio de la votación del alto, ¿no? Antes estaban apoyando al MAS, pero ahora ya anda la voz del voto de confianza. Porque se han dado cuenta. Porque al fin y al cabo, aunque han llevado el MAS, ¿no? Al expresidente de campaña, al presidente Arce, Choquehuanca, no le ha servido nada. Porque al fin y al cabo, parece que se han metido más al fondo para ser el candidato. Porque al fin y al cabo, el candidato del otro candidato, su manudo, pues, ya ha sido concejal, ya ha sido diputado. ¿Por qué más van a apoyar a esa gente? La gente quiere renovación. Y eso nos logra. Y sobre los proyectos, ya lo hemos presentado, el plan de gobierno de Felipe. Lo vamos a ejecutar. Él era su sueño creado, ese plan de gobierno, el departamento. Y mi persona va a ejecutar. Sobre los dos tercios, ¿no? Los asambleístas tienen que sacarse el color político. Si quieren trabajar por un departamento. No piensen que yo voy a estar calentando, voy a estar hueveando en la gobernación. Mi persona va a estar al lado del pueblo, va a estar trabajando junto con ellos. Si no aceptan sus proyectos, pues, los vamos a movilizar. Mi persona mismo va a estar luchando al lado de ellos para que aprueben. Porque no queremos... ¡Aplausos! No queremos conservación del departamento de La Paz. Y voy a luchar. ¡Aplausos! En el tema de... Como gobernador electo, ¿cuál va a hacer su relación con el gobierno actual, con el presidente Luis Arce? ¿Va a coordinar directamente con él? O en todo caso... ¿Cómo viene la obligación de coordinar? Mira, hermano, como ha hablado, ¿no ves? Entrando a la gobernación, uno se saca el color político. Exacto. Y tiene que trabajar con todos. ¡Eso! Trabajar con todos los alcaldes. ¡Eso! No hay problema. La cosa es que en el departamento de La Paz tiene que ver el desarrollo ya. Ya no la postergación. Y eso es. Don Santos, en ese tema, el gobernador saliente señalaba de que no existen recursos económicos en la gobernación. ¿Cómo van a ser? Porque también podría preguntar que existen de alguna manera. Claro, pues no va a haber recursos y tanto ha robado de la persona. Ha hecho sobrepesos de proyectos. Claro, no va a haber plata. Se ha cobrado a los ítems 1.500 dólares por entrar a un médico. Claro, ¿y esa plata dónde está? Mejor vamos a la auditoría. Voy a ir a tocar. ¡Gracias! ¿Cuándo se recomienda el movimiento al socialismo que está perdiendo fuerza en todas las regiones? ¿Qué le diría al expresidente Evo Morales? Yo le diría con toda sinceridad que tiene que deshacerse de los dinosaurios. Tiene que tomar una pastilla de antiparistaria, ¿no? O están los parásitos. ¡Bravo! 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 Yo estoy aquí con una persona que no está afiliado. Estoy afiliado con otros médicos. Estoy ahí. Y voy a trabajar con la pandemia, todas las vacunas. Vamos a ver. Primero entraré a la gobernación y luego vamos a hablar sobre esa situación. Don Santos, ¿cómo se siente usted en su ingreso a la política con este triunfo realmente? ¿Cómo me siento? Me siento fortalecido, con más energía, contento, porque esta es una gran alegría y una dedicación a Felipe X. porque con su ajayu vamos a entrar a la gobernación lo que él quería y vamos a cambiar todo el mundo. ¡Bravo! 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 Esas fueron las palabras del gobernador electo del Departamento de la Paz, Santos Quispe, el hijo de Felipe Quispe, el Maicu, quien asegura que entrará a la gobernación con el ajayu del Maicu, de Felipe Quispe. Dijo que los asambleístas deben despojarse del color político para que así puedan trabajar por el Departamento de la Paz. También manifestó que está dispuesto a trabajar con la gestión de Luis Arce Catacora. Anunció que la clave de su victoria fue la juventud y la humildad. Negó de todas formas cualquier tipo de alianza con Arias, el alcalde electo de la Ciudad de la Paz. También anunció una auditoría a la gestión saliente de la gobernación de este departamento. Al respecto de las palabras de Santos Quispe, quien hizo uno de sus principales anuncios como gobernador electo de este departamento, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué esperan del trabajo del señor Santos Quispe en la gobernación de este departamento? ¿Será que es bueno para este departamento que Santos Quispe ocupe ahora este cargo importante que finalmente el movimiento del socialismo terminó perdiendo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¡Adiós! 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 Gracias.